¡Eres la presa! Menos charla, más sangre. La sangre atrae mi ira. Como manos al matadero. Se necesita un monstruo para matar a otro. Si tú mueres, ¿cuántos vivirán? Tanta muerte, la recuerdo bien. Ha llegado tu hora. Un monstruo vive en ti. Lo sacaré con mis garras. Este dolor es nada. Ni siquiera tus gritos van a escapar. Los héroes siempre mueren. No es a la bestia a quien deberías temer. La masacre terminará cuando Saun esté libre. Más huesos que romper. Ríndete ante la bestia. Esto soy yo. Responderás ante mí. El precio es tu sangre. Pagarás por lastimarlos. Te ahogarás en tus propios gritos. Muerte, recuerdo. Responderás. Acepta, la bestia. Gritos escaparán. Dolor, nada. Verte sangrar. Garras, hambre. Héroes, mueren. Humanos, matadero. Pagarás. Garacomus. Garras. Más. Bajos. Garacomus. la sangre que derramaste me llama las cadenas se rompieron la bestia es libre quién es un buen chico yo rasgame detrás de las orejas haré un troco si me das una guaruigalleta carne la bestia se fortalece este lugar me es familiar oye mientras puedas tengo el control sound puede verte sangrar y no hacer nada puedo leer todo la venganza está solo un paso atrás de ti tú sabes bien lo que has hecho tú creaste al monstruo la ciudad es mía para acechar intenta ocultarte toda la sangre que derramaste me trajo hasta aquí conozco las calles de sound como la palma de mis garras me convertí en el monstruo que siempre fui con cada grito tuyo regresan los recuerdos son se defenderá el hombre que yo era fue mi primera víctima corre más rápido no puedo salvarlos a todos ni quiero no puedo salvarlos destrozado todo es ir a la ciudad de acechar intenta ocultarte se defenderá corre rápido sangre derramaste si no te mato yo sound lo hará ya tengo dolor de vuelta a matar a los varones químicos más cicatrices como si no tuviera suficientes mataste a warwick pero la bestia vive apenas lo sentí hay algo que debes saber yo pago mis deuda yo pago mis deudas yo pago mis deudas yo pago mis deudas hablo hablo cablo mi r har gu su har ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saun me dio garras mucho antes que tú! ¡Debería comerme tu corazón! ¡Hay más ratas que hombres en Saun! ¡Y creía que los varones químicos eran una plaga! ¡¿Quién de nosotros es el monstruo?! ¡Ese miedo en tus ojos! ¡Ya lo he visto antes! ¡Saun te necesitaba! ¡¿Quién te enseñó a golpear?! ¡Tres brazos! ¡Y ninguno tiene garras! ¡No sé qué eres! ¡Pero espero que sangres! ¡Saun tiene suficientes sombras! ¡Jordles! ¡El depredador alfa! ¡Primero te mataré! ¡Y luego...! ¡Jordles! ¡No! Gracias por ver el video.